Mujeres que también, o sea, no se puede generalizar, obviamente, pero en realidad sí, eso y sobre todo que le tienen miedo a las mujeres conocidas, o hay como un prejuicio, y un poco, sí, porque cree que como que clasifica, en general somos todos de clasificar, ves a alguien famoso o una chica X y decís, ah, esta es tal cosa, aquel es tal otra, soy oficinista, la encargo no me va a dar bola, una cosa así, pero es que es lo que hicieras, y además, no, y además pasa que capaz que un hombre normal, cuando digo normal, digo alguien que, un oficinista o alguien que no está en el medio, como que, sí, le cuesta. Es un poco cierto igual, porque ninguna, no en tu caso digo, pero ninguna famosa sale con un oficinista, viste que el chiste es, che, no es un oficinista, siempre sale con un empresario. No, yo tengo problema, Serena Rucci sale, está de novio con un muchacho que se dedica a la dirección de cine, por ejemplo. Bueno, está dentro del ámbito. No, está bien, pero contó que, llegan a fin de mes de casualidad, que no es un muchacho de plata, entonces no es tan así, me parece. Puede ser, puede ser. Sí, bueno, en mi caso, como que, la verdad, aclarando antes, que lo de Pinelli fue un juego mediático, nunca me fijé. Sí, al lado que se generó un revuelo con eso. Sí, nunca me fijé en un hombre por su poder o por su dinero, porque en general, gracias a Dios, la casa que me compré y el auto que tengo, todo es remando y laburando yo, cantando, hace 15 años que canto. Perdón, ¿crees que el juego ese mediático con Pinelli te perjudicó con los hombres un poquito? Sí, porque los hombres son como inseguros y capaz que dicen, uy, si esta gustaba de Pinelli, mirá si va a gustar de mí, o como una cosa así. Como que hoy en día todo es la plata, la plata, para mí todo lo contrario, yo vivo al día con dinero que gano hace 15 años cantando, a veces poco, a veces más, pero la verdad que no. Sí, hoy hiciste de todo en tu carrera. Hice de todo, pero. Actuaste, cantaste. Sí, sí, hice eso, pero. Desfilaste, con gozano. Hace cinco, hice conocida, claro. Pero antes de ser conocida, también viví de la música, porque era acuarista de Alberto Plaza, recorrí toda América con él, por supuesto que ganaba menos, porque era empleada, y hoy por hoy, bueno, logré tener como mi propio espectáculo y eso. Y ahora te presentás en la trastienda, el 21 de octubre, ¿no? Este viernes, antes decía el 21, ahora digo, este viernes, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Coquíntima se llama. Coquíntima se llama. Ahora, muchos piensan, y vos también que lo aclarás, que tu carrera empezó justamente cuando empezaste con Pinelli, eso está bueno que lo cuentes, porque vos venías. No, y también sabes por qué lo cuento, porque si no, como que se cree a veces que te haces famoso y listo, te parás para todo el viaje, y todo lo contrario, porque con la fama, bueno, y ahora, ¿qué hago? Me conoce todo el mundo, ¿qué hago? Me pongo un kiosco, ¿qué hago? En mi caso, gracias a Dios, siempre, como que nunca dejé de cantar, entonces no tuve como ese bajón psicológico. ¿Y te estáis hablando con la mole? Sí, sí, hablo con la mole. Todo re bien. Nunca voy a comer asado, me invita, pero sí, hablo. ¿No se pelearon cuando nos bajaron del bailando? Además, me peleé con la mole, nos bajaron del bailando, supuestamente por un tema con él. Con los gálidos. La carrera de gálidos, sí. Y yo, la verdad que no sé qué pasó, porque me sacaron a mí también, y quedó todo ahí como raro, inconcluso, fue difícil porque ya había un compromiso de trabajo, un compromiso mío para todo el año, un sueldo que había contemplado, un sueño. ¿Y nunca tuviste explicaciones? No. Qué raro, porque vos estabas siempre ahí. Sí. Bueno, tú sos un personaje como salido de ahí, pese a que venías con él. ¿Y le escribiste al chat o a Jope para tener un café, tomarte, a ver qué pasó? No, es que ya a esa altura era como casi... Ya está. ¿Qué sé yo? Sí, me llamaron, me dijeron al final, listo. Mirá. Igual todo es por ánimo en la vida, ¿eh? Todo es por ánimo, además yo siempre traté de ser diplomática, salvo un par de veces, que si se meten con mi laburo soy como... Claro. La puta madre que te pare. Porque soy cordobesa y soy medio puteadora. Claro. Hablando de que sos cordobesa, la otra vez salió la Tota Santillana a criticar la novela educando a Nina, por la tonada cordobesa que decían que estaba malullada, ¿no? Sí. Y era una falta de respeto a Rodrigo. ¿Vos cómo tomás esta polémica que se armó? Lo que pasa es que... Ay, es que hay muchas aristas sobre el tema, porque por un lado tomaron como una historia muy parecida a la de Rodrigo, entonces bueno, ahí como que se presta comparación, por otro lado es una ficción, entonces uno no puede pretender que... Que sea igual. Que enojarse, claro. Y por otro lado creo que si me pongo en el lugar de las actrices, no conozco a nadie que sepa imitar la tonada cordobesa, es muy complicada. Claro. Así que es como que es muy relativo todo lo que se llama. Jorge Lina Ruzzi dijo que se basaba en voz para aprender cómo era. Dijo algo de que este chico me estuvo googleando. ¡Eh! ¡Me googleó! Sabemos todo, ¿no? Sí, a full, la producción a full. Este chico investiga. Habrás visto mis fotos de Nerojotas, de Nude, de Hacker. Sí. Eso no. Bueno, eso fue algo... ¿Eso fue lo que te pasó? ¿De que saltaste a la fama? ¡Ay! Fue lo más desagradable. Porque decís, ¿se metieron en mi caso? ¿Por dónde? Porque se metieron por la cámara web de la compa. ¿Camo Hacker? Sí. Claro. Porque ya no te... Supongo que estará limpiando hospitales, mínimo. ¿Cómo tomás lo de la Tota que haya criticado a la novela y que se le haya faltado el respeto a Rodrigo? ¿Concidís? Y yo en su momento no es que los critiqué, pero dije, ¡ay! ¡Qué horror! O sea, aparte de habiendo, supongo, tantos actores o que estudian actuación de Córdoba. ¿De Córdoba por qué? Porque aunque sea al menos uno o dos metidos ahí, nunca lo digo por mí. Porque me dicen, ¡ay! ¿Vos por qué querés estar ahí? Yo no soy actriz, pero si me llamaron, lo hago, me divierto. Ahora, qué sé yo, no sé, raro, porque se parece mucho a la historia de Rodrigo y Betty Olave, creo que también estaba medio... Sí, salió el cruce. Volviendo a... Porque aparte tampoco, los cordobeses, perdón, estamos todos el día puteando y diciendo esas bronchadas, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? A veces hablas... Para vos en la novela de Pandoanina... Son peores que la mole a veces. Claro, decían bronchadas. Incluso, bueno, hubo un episodio de un supuesto chiste que para mí no fue chiste. Sí, fue muy desagradable. No podía... Sí, que fueron con la velación. Con la velación, sí. No podía creerlo. Ah, mirá. Me quedé helada con mi mamá, como que hasta a mí me daba vergüenza escucharlo, porque es un tema muy delicado. No podés escudarte en una ficción para hablar así de algo tan delicado. No sé, no es un policial, ¿me entendés? Que están violando una mina y... Pero fue la actriz la que lo dijo, no estaba en el guión. Ay, no sé. Justamente Jorgelina. Sí, sí, sí. Claro, a mí me pegó para mal. No me gustó para nada. No, obvio. Es un mensaje horrible. Porque la imagen es fuerte. Sí, raro. Me voy a preguntar, yo te preguntaba sobre lo que contábamos antes del momento en el que te hackearon desde una computadora en tu intimidad. Ah, ¿hoy qué me digas, Tomás? ¿No te cambias enfrente de una computadora porque esté apagada? Sí, ahora justo tengo una compu nueva y le puse como una cintita a la cámara. No me digas, no, 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 no. A quedaste como traumada. Sí, igual a veces me olvido, te juro que me estoy duchando, a veces dejo el celu cerca, porque es justo típico que te llaman por una urgencia o algo. Y la otra vez me estaba duchando y el celu apuntaba y yo dije, ay, la puta. Quedaste traumada, claro. Y claro, me olvido. ¿Te desbloqueó Marcelo en Whatsapp ahora que vos contaste? No. Había bloqueado, capaz que Marcelo lo vio y te desbloqueó. No le ves la foto y te lo mandás. A ver, entremos ya al Whatsapp de Marcelo. Es una experiencia por ahí. Te desbloqueó, Joaquín Ramírez. ¿Por qué crees que te bloqueó entonces? ¿Por qué crees que te bloqueó? Estaba muy influenciado por las hijas, me parece, el enojo fue sorprendido. Sí, porque las hijas empezaron con el tema de los galgos, con el amor, es que para, yo era mal con eso, para, yo mandé una lista de difusión, no hay que hacerlo correr a los pobres perros. Una vez pasé una lista de difusión con una canción y lo leí yo, pobre Marcelo, yo incluí toda mi lista, y después habrá dicho esta flaca se pone a mandar boludeces, chao, la bloquea. Fue todo mentira entonces, vos también aprovechaste para explotar tu carrera logística. Marcelo se usa y entonces vos tienes que también aprovecharlo y yo la verdad que estoy feliz de haberme ido como, en el momento que me fui y estos cinco años haberme alejado porque le contaba a Alle, ya le di una nota, de que fue re linda esta rueda de prensa que hice porque como que hoy me siento en otro lugar, incluso estaba almorzando con Mirta que fui un montón de veces y decía, wow que divino estar ya, coqui, cantante, desde otro lugar y contar, por no que me pregunten por dinero y contesto, yo lo tengo totalmente asumido, o sea, es como que son tantos años. Lo tienes y ya está, ahora estás vos, basta. Sí, igual es algo que a mí como que no, viste que es algo con lo que uno siempre carga porque me conocieron, así que no me molesta que me pregunten por eso, sí, está bueno contar desde que yo hace cinco años que vivo de mucho trabajo, no es solo ser famoso, hay que salir a buscarlo al trabajo. Tienes que generar. Claro, porque si no la gente de verdad cree, ah, este es famoso, te dolias. ¿Por qué sos actriz, cantante, hacés de todo? Yo hago de todo, sobre todo cantar, creen que estás todo el día en una spa, pintándote las uñas y te digo. Claro, pero bueno, ahora te quiero llevar un ping pong mediático, que tenés que elegir entre una de las dos opciones y explicarme por qué. Arrancamos, Nicol o Pampita? Ay, sonrío, el hijo a Pampita, ¿puedo explicar por qué? Sí, sí. Porque yo a Nicol me la crucé un par de veces, en tu cara me suena y me pareció una mina divina, súper agradable, que me saluda, porque hay algunas que no saludan. ¿Quién no saludó, por ejemplo? No, lo dejo a tu criterio. Pero a Pampita me pasa como que yo cuando era pendeja ya la seguía, no le estoy diciendo vieja, pero ya. No, no, obvio. Y me parece la mujer más sexy de la Argentina. Claro, más sexy que Nicol, la ves. Y no, y me gusta porque la mina es guerrera y creo que todo esto que está haciendo, también es como una terapia para ella, para superar un montón de cosas, que no la pasó nada bien. Sí, la separación con Nicol, tremendo. Sí. Pero el motorhome. Sí, o más bien perder un hijo, que es como grave. Eso sí, eso es tremendo. Y no sé, me parece una divina, qué sé yo, la crucé una sola vez en el Bailando y casi ni charla con ella. Bueno, vamos con otra. ¿Fede Bal o Barbie Vélez? Por toda esta disputa de violencia. Sí, yo he tenido relación con Barbarita. Pero viste esto de violencia de género, para vos le pegó, no le pegó. No, es un tema tan delicado. Pero cuando la entrevista Barbie con los monetones, ¿qué pensaste como mujer? No sé, porque también, como te digo, es delicado y las parejas adentro de su casa, no sabe. No, no, obvio, pero vos decís que compartiste momentos con Barbie. ¿Hiciste teatro con Barbie o con Nazarena? No me acuerdo. Sí, con Nazarena y Carmen, en Leona. No, no, y también hice los Grimaldi con Nazarena y Barbie, me parece una pendeja divina, viste. ¿Pero no te choca ver los monetones de Barbie? No, te choca los monetones de cualquier mujer, pero si elijo a Barbie no es que significa que Fede Bal le pegó. Claro, claro, no, obvio, no te la jugás por nadie, digamos. No, porque en la violencia de género creo que también es un ida y vuelta, todo. ¿Pero le escribiste a Barbie cuando te enteraste de esto, a ver cómo estaba, a ver qué había pasado? Le mandé mensajes, le dije que me encantaba verla bailando, hermosa, como que siempre desde el lado de lo bueno. Claro, sí, lo otro mejor no meterse. No sé, no, no, ya demasiado kilómetro. Está bien, uno más, ¿no? Nazarena Vélez o Carmen Barbieri? Inaza, porque Inaza siempre me dio trabajo, me dio la oportunidad. Y más, me acuerdo cuando te fuiste te tiró buena onda, porque vos interrumpiste una hora de teatro con ellas. Sí, estaba en el contrato, pero bueno. Estaba en el contrato. Y Carmen te salió al humo. Bueno, a ver, yo le entiendo a Carmen. Uno puede perder trabajo o puede irse a otro lado. Ella, como que, yo la entiendo porque como que ella no sabía y como que fue dejarla de lado. O sea, había todo menos ella. Estaba en el contrato. Pero como que ella te salió a atacar y Nazarena, no, bueno, ya nos vamos a reencontrar, te tiró la mejor. No, porque Nazas era la directora artística de ese espectáculo y en mi contrato que yo filmé en diciembre se sabía que yo en febrero me iba. Entonces, para trabajar con una de las dos preferís siempre a Nazarena. Eh, no es que prefiera, eh, o sea, no estoy hablando específicamente de trabajo. En general, yo tengo más relación con Naza. Carmen siempre me tiró buena onda e incluso en el bailando decía, esta chica va a ser una estrella porque tiene talento. O sea que Carmen siempre me tiró buena onda. Pero la amistad, Nazarena más que Carmen, digamos. Claro, tal cual. Bueno, vamos con otra. ¿Floppy Tesouro o Amalia Granata? No, ninguna de las dos. ¿Por? Porque no tengo relación. De hecho, cuando ella empezó a dedicarse a la política vos habías tuiteado. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sigamos a con él. No sé. Ulises investiga. Es como que decís, ¿cómo llegó Donald Trump a donde llegué? Claro, no entendés. Capaz que Amalia llega. Y con Floppy no estás en relación, por eso decís ninguna de las dos. No, solo compartí una obra de teatro y nada. ¿Como persona no te quedó nada bueno, digamos? No, no, no es que no me quedó nada bueno, sino que no soy amiga. No tengo amistad, digamos, en las barándulas. La podemos sumar a la polémica y preguntarle, viste que publicó en el programa de Susana Jiménez el video de su parto. ¿Quién? Floppy. No sé si lo pudiste ver. No, veo tele, perdón. Claro. No, es polémico porque mostró todo. Mostró cómo salía su hijo. Estaba blureado un poco igual, eh. Sí, sí. El parto para todo el mundo. No sé, hay gente que necesita mostrar hasta eso, siento, en las barándulas. No, no es mi caso. Pero, ¿por qué hoy decís que lo mostró? ¿Para generar más repercusión? Y no, porque necesitan... Y para esto, para que hablemos de ella una. Claro, tal cual. No, no es mi caso. Bueno. O sea, sí, no, no. Vamos con otra. ¿Rodrigo o La Mona? Allá en Córdoba. ¿Quién es más ídolo? ¿Vos? En Córdoba? La Mona. La Mona. En Córdoba. Lamentablemente Córdoba, no sé qué le pasó, cometió un error con Rodrigo, porque él realmente era una buena persona, un tipo de la hostia, un gran artista, y como que, capaz que, no sé, hubo como algo raro ahí donde él cruzó, te dicen, ah, cruzá a la General Paz y... Claro. Viste, como que hubo algo ahí que no, no sé qué pasó. No le gustó de Rodrigo. Pero... Que se hizo muy de Capital Federal. Claro. Rodrigo era una estrella en todo el país. La Mona lo es, porque en todo el país lo reconocen, pero en Córdoba la Mona es Dios. Claro. Bueno, vamos con otra. ¿Flor de la B o Lizzie Tagliani? ¿Como persona o capocómica? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te diría el tema? Tengo buena onda con las dos. He tenido más contacto con Lizzie y la verdad que la adoro Lizzie, Lizzie. Porque cuando era un avión nos pusimos a charlar y... Lizzie como que te diría el tema. Voy a responder al aire. Estoy al aire en la radio, ya te llamo. Buenísimo. Radio en vivo. Marcelo era no. No, no. ¿Tienes un nuevo novio o tampoco? No, no. Es por el tema del show. Estás a punto. ¿Te divierte más Lizzie en cuanto al humor que Flor? Sí, a Flor la he visto poco yo actuando. Igual Flor tuvo un gesto conmigo maravilloso. Es difícil elegir entre los dos. ¿Cuál fue el gesto maravilloso? Flor, yo me acuerdo que fui a la Pelu en su momento y ese mismo día fui al teatro a verla. Y... ¿No habías tenido un cruce que te bajó de la Pelu un día, no? De la Pelu. Con Flor de la Vida hace unos años. No, no. Manejaba otra información. Pero no importa. No, jamás. ¿No? Jamás me bajaron de ningún lado. ¿Vos te enojaste con la producción? Ah, pero no, pero puede ser porque no sé si hubo un problema con los vuelos, porque mi problema siempre es que estoy en Córdoba, pero no, nunca hubo así como una... Está bien. Y bueno, me acuerdo que fui a ver a Flor esa noche al teatro, no me acuerdo ni que teatro era. Y ella en un momento sabía que había ido a verla y se bajó del escenario, vino al público, me puso su micrófono y me hizo cantar para su público. Pero si tenés que elegir a alguien, ¿quién te divierte más de las dos? Últimamente la misma es a Lizzy. Lizzy. Bueno, vamos con otra. ¿Aníbal Pachano o Flavio Mendoza? Que te has cruzado cuando estuviste en el bailando. Yo los quiero a los dos. Sí, porque yo los quiero a los dos. Te juro que ahí está empatadísimo, porque... También, tenés que ir a ver uno al teatro, ¿te divierte más Pachano o Flavio? Nunca voy al teatro. Tenés dos sentadas, Flavio y Pachano. Tenés que elegir uno. No, no, voy a los dos, Dios mío. Son dos artistas de la bosque. Y la verdad que tengo casi la misma relación con los dos. Donde me los cruzo, hola, ¿cómo andas? Hablamos de cosas de trabajo, de... Perfecto. Porque aparte son artistas. Sí, obvio. Entonces es distinto el diálogo que con otras personas de la farándula que no podés hablar ni de nada. ¿Con quién, por ejemplo? No, en general. ¿Tenías algún ejemplo o contabas? No, yo me digo bien, gracias a Dios, con todo el mundo, pero no tengo amigos. Tampoco te puedo decir, soy amiga de Flavio y de Aníbal. Claro. Pero si con ellos puedo charlar de trabajo. Che, ¿cómo te va? Que las entradas, que la canción, te recomiendo tal tema. Vamos con otra. ¿Matías Ale o María del Mar? ¿Viste lo que le pasó ahí con los brotes psicóticos? Y a María no la conozco. No, pero se le echa la culpa a ella, de lo que le pasa a él. Yo te pregunto porque vos tuviste un romance con Matías. No, jamás. Él dijo eso. Quedará en él eso. Ah, vos decís que... Era parte de su... Él mintió. No estuvo con vos. Mirá. Bueno. Bueno. A Matías lo elijo porque lo conozco, a María no lo conozco. Pero no estuviste en una relación con Matías Ale. No, no, no. Bueno, encima miente Matías Ale. Relación amorosa, no. No sabía acordar, estuvo con tanta... Sí, tuve relación con él, de estar con él, charlar... Claro, buena onda. Sí, sí, totalmente. Ah, vale. Bueno, próxima. Connie Ansaldi o Larisa Riquelme? ¿Tuviste problemas? Ninguna de las dos. No tengo amigos en la mano. Connie como que no tuvo mucho código cuando te llamó y te filmó. Me causa gracia porque él habla por mí. Ninguna de las dos, esa es mi respuesta. Y Larisa te mataste en el bailando. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Perfecto, vamos con el siguiente. ¿Guardanaro o Mauri Cardi? No sé, no los conozco. Ninguno de las dos. Ninguno de las dos. Bueno, vamos rápido Gastoncito que ya nos va el programa. Yo quiero hacerle mi pregunta antes. Dale. Si te pido que me muestres tu Whatsapp en este momento. ¿Cuántos famosos te han escrito para invitarte a salir? No. Te iba a decir instantáneamente ninguno, pero déjame pensar. No, jamás. Jamás. O sea, nunca estuve con un famoso ni... Ni te invitaron, decís vos. Un futbolista. Pero para, ni siquiera un famoso. No me escriben nombres por Whatsapp a mí. Como que no... Bueno. Mensaje instantáneo. Ni por Whatsapp te encaran. Te juro que no. Te juro que te diría, sí. Escriben desubicados. No me escriben. Arranimos rápido con el reporte Gastoncito que se va al programa. Dale, dale, dale. Un reporte en Crónica en Diario Show. Hot. No es tan fuerte, coqui. Es tranqui. Queremos saber la intimidad tuya. Un tranqui, un tranqui. A la hora de la intimidad, ¿el trío es una fantasía? ¿Vale? No, esas cosas no las cuento. ¿No? Bueno, pero quizás alguna de las que vamos a decir es... Sí. Podemos ir pasando y vos vas viendo. Un famoso con el que tengas fantasía. Local. Famoso que vos digas... No me gustan los famosos. No te gustan, claro. Dale, siguiente, siguiente, siguiente. No, porque... No. Sí. Otra. ¿Qué es lo primero que te fijás en un hombre? ¿El tema del físico? No. ¿El tema del tamaño importa? ¿Es algo que tenemos frío en el vestuario? No, a mí es algo químico que me pasa con una persona. Es como químico, físico o no, porque he estado con todo tipo, gordo, pelado, flaco, no. Es química. Otra. ¿Y el tema del tamaño es algo que en el vestuario nosotros discutimos o vale? ¿Importa el tamaño? Ah. Sé que... No, para la mujer. Para nada. No, a mí no me interesa. No te interesa. Vamos con otra. No. ¿Y la intimidad? ¿La palabra chancha o dulce? Tranqui. Se va por la ventana, Koki. No, chancha. La chancha. Vamos, Koki. ¿Algo que te gusta de ti? 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 Esa es violenta. ¿Se le escapan las razones? Chancha es otra cosa. ¿Qué sería chancha, por ejemplo? No, chancha es par, claro. Si es con tonada cordobesa mejor. Muy bien. Vamos con otra. ¿Tanga o culotte? ¿Qué te gusta usar? Ay, a veces la tanga casi todo el día, pero el culotte cuando estás cómoda en tu casa es lo más grande. ¿Pero te quedas con? Y... No, me quedo con el culotte porque es cómodo. Vamos con otra. ¿Culotte sexuales? ¿Qué opinión tenés de ellos? ¿Conoces algunos? Conozco porque fui a un programa y me regalaron uno. ¿No es Susana? Rampola. No, eso me lo guardo para mí. Está muy bien. El tema de la autosatisfacción cuando uno no está en pareja, es algo natural que se practica. Sí, es como un tema tabú, pero no está mal porque uno es dueño de su cuerpo y si podés sentir que... Por eso, vos abuelás la autosatisfacción. Sí, totalmente. El lugar más raro donde tuviste un encuentro. Sexual, ¿no? Para, déjame pensar. Como fantasía, lo hice en... O te gustaría en algún lugar, por ahí no lo hiciste. No lo hiciste. O te gustaría hacerlo, no sé, en la calle, en un avión. Eso es muy clásico. No, avión y loca. La habitación, la acomodidad. ¿En la calle no? No, no. No, no. No, no. No, soy muy clásica dentro del lugar. ¿En algún lugar especial? ¿En el auto? ¿En el auto? No. ¿En el auto? ¿Es más joven? Ah, en el auto puede ser, sí. ¿En el auto te gustaría? Me vino uno a la mente, sí. En el auto. Ah, ¿lo hiciste en el auto? Sí. Ah, bueno. Perfecto. Sigamos. Está muy bien. ¿Y sos la buchita? ¿Dejá que el hombre te domine? ¿Te gusta dominar vos? No, yo soy más como que soy en la vida como muy de ir para adelante, no sé qué. ¿Dominás vos? Entonces me tienen que decir ¡Pará! ¡Déjame hacer algo! ¡Muy bien! En la cama mandas vos. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien. Atentos los hombres. Tienes viento, eh. Atentos los hombres. No, no, igual soy súper tranqui. No, está bien, está bien. Pero es que estoy con el latido. No, no, no. No, el tema de juguetes. Me cuesta relajarme porque yo soy muy, con esta actitud, mi mamá nos crió como súper independientes, de laburar, laburar y manejar el auto, anda, volvé. Entonces como que hasta que me relajo y digo bueno, ahora me toca disfrutar, claro. Yo soy siempre como de ir para adelante. Vamos con otra. ¿Y el sexo grande se disfruta? ¿Es una materia aparte o decís bueno, es lo primero, lo mejor que hay o no? Sí, es lindo, está bueno. Tiene que estar, digamos, en el tema, no que falte. Sí, sí. Sé que hay gente que no le gusta para nada. A mí sí me parece que tiene que estar. Vamos con otra. Es parte, somos animales. Claro. Entonces como esto de olfatearte. Sí. Somos animales es muy difícil. Recorrer el cuerpo. Claro, es el instinto animal, es el instinto. Vamos con otra. Me dijiste que soy de dominar, ¿arriba o abajo? No, eso, no soy, soy tan clásica que depende. Mira, que domina para arriba me parece, pero bueno. Sí, no sé. No, te juro que. Está bien, está bien, está bien. Hace tanto que no sé. Tremenda Koki, bien, eh. ¿Cerramos ahí? Tremenda. Bueno, recorremos. Sí. Vamos a los hipbots. Sí, vamos, vamos. El 21 de octubre. Contalo vos. Y se va a ser una Koki íntima. Claro. Y vos en Tango. Va en Tango. Va en Tango, acaba de preguntar. Que conozca lo íntimo de Koki. Quedamos todos en Tango. Si nos organizamos. ¿Qué vas a presentar? ¿Hay invitados? Koki íntima. No hay invitados. Estoy recorriendo mis 15 años de cantante. La verdad que está bueno porque musicalmente la banda de los chicos la rompen. Los trajes de Córdoba son mis músicos, mi director musical. Y así que la verdad que es un momento ameno porque además el lugar es súper íntimo, con mesas. Puedes tomar una cervecita, comer una pizza. Y la última relación que tuviste era arquitecto, ¿no? Después. Ya está. No, no, después. No, después. Ay, qué chico. Perdón. Me quedé regol. ¿Saben todo? Vamos para laburar en intrusos, ¿no? Y déjame que le agradezco al Hotel Dassler. Sí, obvio. De verdad, si se tienen que alojar. Bueno, vamos. Tienen no sé cuántos hoteles en Buenos Aires. Tienen que se quiera alojar con vos, ¿no? Yo vivo en Córdoba y gracias a ellos, gracias a ellos estoy en Buenos Aires. Así que gracias a Hotel Dassler. ¿Alguien me viene? ¿Alguien me viene? ¿Alguien me viene? Muchas gracias. Sí, agradecemos que la trafo acá. Y este viernes, ¿qué más les puedo contar? Este miércoles voy a estar cantando en el Instituto Fleming para todos los pacientes con cáncer, más todos los parientes ahí en la sala de espera. Es como una aparición ahí fugaz y les canto, la verdad que va a ser un momento re emotivo. Y bueno. Perfecto. Gracias por venir. ¿Qué más quieren saber? ¡Arriba! 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 No estuve bien, Adam. ¡Bien! ¡Tiraste un par! ¡Bien! ¡Bien! Sí, pero ahora fuera de contexto cagando. ¡No! No pasa nada. Te agradezco que hayas venido, en serio. No, un placer porque este espacio vale oro para que la gente nos escuche. No, por favor, gracias. Gracias. Gracias, Agus. Pero viste con patronato, pero bueno. ¿Qué va a ser? Hay cosas peores. ¿Peor? No, como te fuiste a la vez, pero ya está. ¡Tiene suerte! ¡Tiene suerte! Te pido que no le contestes. Gracias, el chacal Esteban Godoy, acercate y saluda a la gente. Gracias a ustedes. Me quedé igual con... ¿Te amigaste con Coqui? De primera. ¿Se van a seguir ahora en Twitter? ¡Eeeeh! 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 Se van a seguir en Twitter ahora. Aparte, yo nunca la mardie, pero... ¡No! No, no es broma. Para nadie subir la foto a Crónica y que ella te empieza a seguir. Sí, ahora sabemos que estuvo con nosotros. Pero me quedé con... Hace tanto que no, dijo. ¡No! Y nadie te lo preguntó. ¡Sí! ¡Ya dije! No paro de enamorar. Gracias, el lunes que viene. Gracias, Gatti. Esto fue el show del espectáculo. ¡Hasta el lunes que viene! ¡Chau!